Estamos aquí por allá, por aquí, por aquí ¿Qué, qué? Estamos allá, estamos ahí, estamos acá Estamos aquí por allá, por aquí, por aquí ¿Y qué, qué pasa, eh? Piensa lo que tú quieras, yo estoy a la mía, yo estoy vacilando Ya no importa lo que hablen, yo estoy en la calle, yo estoy con el bando, bando Piensa lo que tú quieras, yo estoy en la mía, yo estoy vacilando Ya no importa lo que hablen, yo estoy en la calle, yo estoy con el bando, bando Dushku dugudu Toma ya, tamayi, tamaka, tamaki Ora ya, ora que, ora que Tamaya, tamayi, tamaka, tamaki Ora ya, ora que, ora que Si Maldi no hay perreo No es culpa mía si tu gata me la quiere entregar Yo le di lo que le guste y no lo puede negar Ella cree que se pegó, no se quiere despegar Dice que tú le buscaste y perdiste tu lugar Se la romperé, pa' la esquina con disimulo se le esconderé Pa' que me diga que eso es tuyo yo me la robé Ya la probé, ella me dijo Maldi lo hace mejor que... Ahora está de party, no me la jores Fumando mare, está pa' cosas mejores Y no le importa lo que diga, ella no es tuya Ahora es miña no la joda, no la llame ni la llore Busque reo, busque reo Sin Maldi no hay perreo Busque reo, busque reo, busque reo Play and kill Busque reo, busque reo Junto a la potra, perreo Checa, busque reo, busque reo, perreo